Es perdida, siendo el equipo más regular del torneo. Sí, es eso. Yo creo que a veces es un poquito de algo más, de ese ingrediente de algo más, pero bueno, así es el fútbol. ¿Qué sucedió en eso cuando las indicaciones, tal vez, cuando fue expulsado Javier Mora? ¿Qué indicaciones hicieron? No, nosotros tenemos un estilo, nosotros abrimos la cancha, nosotros generamos el mano a mano por afuera, por ahí tal vez no fueron las mejores decisiones que tomamos, pero me parece que sí se le sacó provecho a ese hombre de más, porque metiste a Zapriza en su media cancha, lo moviste, lo atacaste por afuera, por adentro, y por ahí tal vez un poquito de profundidad a la hora de definir la última jugada. En esa última jugada, ¿qué piensa usted, Colón? En el juega, ¿verdad? ¿Qué piensa usted que le faltó? ¿Dónde tuvimos? ¿Va a ser un poquito más? Yo creo que ahora lo que digamos va a sonar a excusa, yo creo que hay que felicitar al campeón, en este caso al Deportivo Zapriza, hay que felicitarlo, son por méritos, hicieron más que nosotros para ser campeones, y también hay que reconocer también que fueron un gran rival durante la cuadrangular y en esta fase final. Afe, decía ahora Juan Carlos Retana, que está muy agradecido del trabajo que usted ha hecho, ¿cómo valora usted el torneo, cómo valora el rendimiento del equipo, y a qué viene el equipo sugeridiano? Bueno, nosotros tenemos un proyecto, y no es un proyecto de cinco años, es un proyecto de 30 años. Ese es el proyecto que tenemos con Fuerza Herediana. Obviamente yo creo que nos hemos vuelto glotones, nos hemos envielado y nos gusta ganar, y nos gusta ganar, pero indudablemente el trabajo que ha hecho Fuerza Herediana ha sido muy bueno, y vamos a seguir por esa línea, vamos a seguir por esa línea, peleando, luchando, peleando en el buen sentido de la palabra, reconociendo también cuando se tiene que reconocer, e indudablemente pues con la humildad que siempre nos ha caracterizado, porque venimos de abajo y nos tenemos que levantar siempre, este es el herediano, y vamos a seguir luchando y trabajando por este equipo, que como siempre lo he dicho y lo digo una vez más, no vivo del herediano, vivo para este equipo, y donde este equipo me necesite ahí vamos a estar ganando, como hemos ganado cuatro títulos en mi gestión como gerente deportivo, sus campeonatos, que hemos ganado muchos sus campeonatos, en mi gestión como entrenador y gerente deportivo, y vamos a seguir luchando y yo creo que eso le ha puesto un picante distinto al campeonato nacional de mucho tiempo para acá, de mucho tiempo para acá y téngalo por seguro que herediano va a seguir peleando y luchando. ¿Qué mensaje se le da para la afición? Yo creo que lo que se le diga a la afición en este momento sale sobrando, cada uno lo digiere como quiere, lo pasa como quiere, da la opinión.